liturgia de las horas laudes oración de la mañana jueves de la séptima semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que nos prometió el espíritu santo vengan adorémoslo aleluya higno contigo sube el mundo cuando subes y al son de tu alegría matutina nos alzamos los muertos de las tumbas salvados respiramos vida pura bebiendo de tus labios el espíritu cuanto la lengua a proferir no alcanza tu cuerpo nos lo dice o traspasado tu carne santa es luz de las estrellas victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal o jesucristo cuanto el amor humano sueña y quiere en tu pecho en tu médula en tus llagas vivo está o jesús glorificado en ti dios fuerte hijo primogénito callando el corazón lo gusta y siente lo que fue lo que existe lo que viene lo que en el padre es vida incorruptible tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega tú nos haces presente la esperanza tú que eres nuestro hermano para siempre cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diestra poderosa al padre y al espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza los hijos de la iglesia te adoramos amén salmo 86 antífona cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sion a todas las moradas de jacob que preguntan glorioso para ti ciudad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sion uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantaremos danzando jerusalén ciudad de dios todas mis fuentes están en ti aleluya cántico de isaías antífona como un pastor el señor ha reunido su rebaño aleluya miren el señor dios llega con poder y su brazo manda miren viene con él su salario y su recompensa lo precede como un pastor que apaciente al rebaño su brazo lo reúne toma en brazos los roderos y hace recostar a las madres quien ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra quien ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas quien ha medido el aliento del señor quien le ha sugerido su proyecto con quien se aconsejó para entenderlo para que le enseñara el camino exacto para que le enseñara el saber y le sugiriera el método inteligente miren las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza miren las islas pesan lo que un grano el líbano no basta para leña sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas como si no existieran son ante él como nada y vacío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén como un pastor el señor ha reunido su rebaño aleluya salmo 98 antífona el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya el señor reina tiemblen las naciones sentado sobre querubines vacile la tierra el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y amas la justicia tú has establecido la rectitud tú administras la justicia y el derecho tú actúas en jacob ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante el estrado de sus pies él es santo moisés y aarón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante su monte santo santo es el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos aleluya lectura breve romanos capítulo 8 si cristo está en ustedes aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado el espíritu tiene vida por la justificación y si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona vayan y sean los maestros de todas las naciones bautícenlas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vayan y sean los maestros de todas las naciones bautícenlas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo aleluya preces bendigamos a cristo el señor por quien tenemos acceso al padre en el espíritu santo y supliquemos le diciendo escúchanos señor jesús envíanos tu espíritu el huésped deseado de las almas y haz que nunca lo contristemos escúchanos señor jesús tú que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha de dios intercede siempre por nosotros ante el padre escúchanos señor jesús haz que el espíritu nos mantenga unidos a ti para que ni la tribulación ni la persecución ni los peligros nos separen nunca de tu amor escúchanos señor jesús enséñanos a amarnos mutuamente como tú nos amaste para gloria de dios escúchanos señor jesús llenos de fe invoquemos juntos al padre repitiendo la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tu espíritu señor infunda en nosotros la fuerza de sus dones para que nuestros pensamientos te sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén o o o o Gracias por ver el video.